Un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado al interior de la ducha de su departamento, ubicado en la 26 Sur C, con 17 poniente. Hasta este lugar llegó personal de carabineros y personal de la BICRIM de la Policía de Investigaciones. Las causas del deceso de esta persona aún son materia de investigación por parte del personal policial. Tras recibir un llamado telefónico a la central de carabineros CENCO, en donde se indica que al parecer existe una persona herida en la vía pública, es por eso que el personal acude hasta este lugar para constatar el hecho, confirmando lo ocurrido. Esta persona sería un joven de 19 años que habría recibido un impacto a bala, producto de una denominada bala loca, en uno de sus muslos, y estaría fuera de riesgo vital. Está siendo todo investigado por el personal policial. Por cerca de una hora se debió trabajar para confinar un incendio que se inició cerca de las 20 horas del día de ayer y que afectó a la población Carlos González, la cual está ubicada en la comuna de Maule. El siniestro no afectó a viviendas, solo provocó daños silvestres. Bomberos de Talca y Maule se dirigieron hasta este lugar para controlar la emergencia. No obstante, la situación requirió la ayuda del personal de CONAF, tanto aéreo como terrestre, los cuales acudieron al llamado rápidamente. Las causas de este siniestro son materia completamente de investigación.